No, ¿saben qué digo? No, no, no sé qué quieras decir, pero soy yo bonito Aquí está, compadre, para bailar la iguana Y dice, dice así, dice Cuánto la iguanita quiere que mi iguana vaya a avisar Cuánto la iguanita quiere que mi iguana vaya a avisar Se levanta muy temprano a arrancar en su camisa Se levanta muy temprano a arrancar en su camisa Uy, 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 que va a romper así Como se te diga Uy, 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 que guana loca Como va a abrir la boca Uy, 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 que va a romper así 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 Cuánto la iguana quiere que mi iguana vaya a romper así Y que dice el público Fuera, ántatele Este tiene cara de gente de los gobiernos, compadre Y que es lo que va, y se va a mirar lejos, ¿no, primo? No, yo te voy a mirar Cuando yo te haga sella, sabiendo que has visto las iguanas Dale, cuando yo te haga sella, primo Ángel y compadre Dice así Cuando yo te voy a bailar Si quieres tomar iguana, yo te lazo, te lo hago lawa Si quieres tomar iguana, yo te lazo, te lazo, te hagan la Esta parte de de wana le traerá calentar Esta parte de de wana le traerá calentar Uy, 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 que va a romper así Uy, 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 que va a romper así Uy, 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 que va a romper así La boca ali